Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Miko, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero platicar con ustedes, vamos a actualizar un poquito el chismecito para que sepan qué es lo que está pasando en mi vida. Acabo de pasar por una de las experiencias más importantes, yo creo que marcaron un antes y un después. Les grabé un poquito de todo este proceso y hoy lo vamos a comentar, lo vamos a platicar. Estoy aquí en el cuarto donde ustedes me vieron hacer en YouTube, estoy en mi cuarto, en mi cuarto, en la casa de mis papás. Entonces, pues espero que les guste, vamos a empezar. Pues más que nada, no sé si sepan, pero yo estoy tomando terapia con el Dr. Salama. A partir de este momento yo le voy a decir Dr. Salami para que sepan que cuando estoy refiriéndome a Salami es al Dr. Salama. Si ustedes quieren entrar a un tipo de este retiro, si quieren que les dé terapia, bueno, pueden buscarlo en YouTube como Dr. Salama. Él a mí me contactó, me ofreció su ayuda, yo estoy tomando terapia con él una vez a la semana. Y me habló del retiro, un retiro que se llama Feminidad Sagrada. Este retiro es de puras mujeres y son 50 horas de terapia, o sea, es súper, súper intenso. La verdad es que yo nunca había viajado sola y tenía no miedo, lo que les sigue de miedo. Esperen, voy a hacer un stop para explicarles que ahorita estoy hablando medio raro porque traigo mi retenedor. Entonces mi retenedor tiene babita, esta es nuevo, es el número 8. Entonces se me acumula un poquito la baba en la boca. Por si me escuchan un poquito raro o que estoy pronunciando mucho la F, así, es por el retenedor, ¿ok? Estoy hablando un poquito raro, es por eso. Entonces vamos ya, cortamos la pausa. Yo nunca había viajado sola, a mí me daba muchísimo miedo. Decidí ir a pesar de mi miedo. Les grabé un poquito de vlog de esta experiencia para que ustedes vean lo que me pasó. Muchísimos días anteriores a la fecha yo estaba pensando de no manches, ¿vale? ¿Por qué dijiste que sí? ¿Cómo vas a faltar? No puedes no ir, güey. O sea, no sé, era como un... Y si te rompes la pierna y si te vas al hospital es un buen pretexto para no ir. O sea, es un ejemplo, si no es que me vaya a romper la pierna. Por supuesto que no. Siento que estoy escupiendo baba. Ese día yo me levanté tarde y mi mamá me dijo, te estás autosaboteando porque sabías muy bien que tu boleto, que tu viaje sale a la una y media. Yo compré mi boleto días antes para asegurar mi lugar porque yo quería que me tocara en la ventana. Comprar un boleto sola para mí, dije, no manches, ¿qué está pasando? O sea, inmediatamente desde que empecé a tomar terapia con el Dr. Salami empecé a notar que me estaba enfrentando a estos acontecimientos yo sola. Por ejemplo, he tenido que llevar a Quesadilla, al doctor. He tenido que irle a hacer estudios a Quesadilla yo sola. Entonces, para mí es como algo fuerte, la neta. Y ese día se me hizo tarde y mi mamá me dijo, te estás autosaboteando, tú no quieres ir. Y yo le dije, no manches, ma. Ay, ¿cómo crees? Pero después le dije, sabes que tienes razón. Entonces, aquí les voy a poner pedacitos de vlog. Aquí es cuando tendí mi cama porque dije, quiero tender mi cama, quiero irme con mis cosas bien. No quiero que se, por ejemplo, yo llegar y que esté todo tirado de regreso del viaje. Entonces, acomodé un poquito mi cama. Me empecé a maquillar. Me empecé a maquillar muy sencillito y rápido porque ya se me había hecho tarde. Porque me intenté autosabotear a mí misma, la verdad. Después le dije a mi mamá, mamá, tengo una hora y media para llegar a la terminal, a la central de autobuses. Mi mamá me quería acompañar. Le dije, no, por favor, necesito hacer esto yo sola. Necesito enfrentarme a mis miedos yo sola. Tomé un Uber. La verdad es que me fui platicando con el señor chofer. Me tocó un señor lindísimo. Me cayó súper bien. Me dio mucha seguridad. Ya saben que las mujeres en México, desgraciadamente, no pueden ir seguras a todos lados. Yo estaba muy al pendiente de mis conejitas porque tenemos un grupo, porque yo sabía que estaban muy preocupadas por mí. Buenas tardes. Íbamos en ese camino. Llegué a la terminal. Entonces, para mí, pues fue el primer encontronazo, ¿no? De cómo vas a grabar un vlog tú sola y estás cargando tu maleta tú sola. Entonces, llevaba mis coquitas porque en el retiro la comida está toda incluida, pero no venían los refrescos. Entonces, yo soy adicta a la coca cero. Si no puedes con el enemigo, pues únetele, ¿no? Entonces, yo llevaba mis cocas, güey. O sea, yo así toda de, no mames, cómo me muevo, pero mis cocas no podían faltar. Y llevaba mi celular porque con ese grabo... Ay, no, 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 no. Fue un caos. Empezó a llover y yo dije, maldita sea, porque me toca la lluvia en mi primer viaje sola. Llegué a la terminal y sentí una emoción. Aquí les voy a poner pedacitos del vlog. Sentí una emoción, amigas, porque yo vi a todas esas personas con sus maletas, los viajes, los camiones. Entonces, dije, sí está pasando. Esto sí está sucediendo. O sea, ay, no, 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 no. Yo nunca había viajado sola. Entonces, pregunté en el grupo que qué sala era, porque iban a llegar también otras chicas, sala 2, sala 1. Me dijeron que la sala 1. Entonces, llegué a la sala y les grabé. No les grabé voz porque todavía yo me pongo muy nerviosa. No estoy acostumbrada, pero poco a poco. Yo admiro a una chica que se llama What is Chic, no sé si la conozcan. A Katy, ella es peruana. Entonces, para mí, ella es así como a donde yo quiero llegar. Yo quiero ser como ella. Yo la miro todo el tiempo y veo que viaja sola. Es una chica muy independiente. Entonces, siempre me estaba cortando de ella. Acuérdate, What is Chic, qué es lo que haría ella ahorita. Entonces, así de nada. La verdad es que me ayudó mucho. Llegué, me subí al camión. Y ahí fue cuando me empecé a comunicar con todos mis seres coridos, mi familia, en el grupo, con las conejitas, para avisarles que yo ya estaba en camino. Aparte, estaba súper emocionada. Yo recordé esos momentos de la prepa, de la universidad cuando fui al encuentro de escuelas de diseño. Yo fui también sola con mis amigas. Bueno, pero era con mis amigas. O en los viajes de la prepa o en los viajes de la secundaria que vas en el camión. Bueno, pues la misma emoción sentía, amigas. La misma emoción sentía. Me di cuenta de que me estaba inundando un miedo como con un miedo, ansiedad, pero también alegría, mucha motivación. No lo sé. No lo sé, pero ahí sentí bien bonito. Entonces, llegamos allá. Me bajé del camión. Hacía muchísimo calor. Eran dos paradas después de Cuernavaca, si no mal recuerdo. Era Chinconcuac. Entonces, hacía muchísimo calor. Y yo de... Ah, lo sabía. Me llevé una sudadera por cualquier cosa, pero la verdad es que no la utilicé. Solamente la estuve paseando. Y ahí es cuando llegué a la casa. Conocí a más chicas. No me cuesta trabajo socializar, la verdad. Más bien me cuesta hacer las cosas. Pero ya llegando allá, yo empecé a socializar con todas las chicas. Me empecé a llevar muy bien con ellas. Empezamos a platicar. Nos asignaron cuartos. Y ahí fue cuando empecé a saber escucharme, porque yo siempre soy como muy calladita, lo que me asignen y así. Y ahí fue cuando dije, yo quiero el cuarto número dos, porque el cuarto número dos es de buena suerte, porque me gustan los números pares. Entonces, yo quiero la recámara número dos. Y así me asignaron. Me tocaron con dos chicas. Me llevé súper, súper bien con ellas. La verdad es que les digo que yo soy fácil como de socializar. Entonces, fue increíble. Una de esas chicas era mi seguidora. Entonces, fue muy fácil conectar con ella. La otra chica se llamaba Gaby. También me llevé muy, muy bien. Iban a ser las chicas con las que iba, pues, a dormir, vivir tres días, porque el retiro era de tres días. Después, ahí fue cuando me enfrenté a otra realidad, que era salir del cuarto y grabarles yo sola y caminar por el lugar yo sola. La verdad es que sentí mucha melancolía, nostalgia, pero lo logré. Y aquí es donde les voy a dejar ese blog, que les voy a enseñar mi habitación y el lugar. ¡Qué bonito está! ¡Hola! ¡Señorita Valeria! Ya me cambié. Miren, bebés, les voy a enseñar un poquito cómo está aquí. ¡Hola! Miren, qué lindo. Y aquí hay un caminito. Este es como... Yo siento que son las... para las calderas de la alberca. Parece como un temazcal, pero no. Miren qué bonito está. De este lado son las habitaciones y les voy a enseñar mi habitación. Déjenme camino. Y escuchan cómo suenan mis chanclitas. Entonces, no puedo creer que haya venido yo solita, amigas. No puedo creer que haya venido yo solita esto y haya viajado en camión y todo. Miren, aquí está el cuarto. ¡Ay! Está súper fresco. Súper fresco. Traje mi tripié. No me importa. Están cómodos, es lo importante. Déjenme apagar las luces. Ay, no manches. Bueno, no sé cómo apagar esta luz, güey. ¿Hay temazcal? Sí, hay. Pero en este no lo usamos. ¡Ah, ya! Sí. Entonces, sí es temazcal, amigas. ¿Es ese de allá? Sí. ¡Ah, gracias! Sí es este, amigas. Sí es temazcal esta cosa. Sí es temazcal, bebés. Miren qué bonito. Es este. Entonces, te metes por ahí, yo creo. ¡Ay, sí! No quepo. Estoy muy emocionada. Muy nerviosa también. Ay, nervioso, ya no tengo tanto. Este, el chef no quería guardar mis coquitas. Y le digo, por favor, porque estoy haciendo yo un intermitente. Yo no puedo tomar agua de sabor, solamente coquitas. Y ya me dejó mis coquitas. Miren aquí. Y ahí está el doctor Salama, y ahí están las chicas, y ahí está la alberca. Es un tema social. Es un tema social, ¿no? Y aquí nos recibieron con... Con frappecitos de mango. No, pero no le gustan. Esas defensas. O también preguntas de estúpidas, como... ¿Tienes novio? Ay, miren allá qué bonito se ve. Amiga, ya descubrí que soy muy aventurera. Miren, me vine a meter así, así como todo, y yo... Yo me vengo a meter. ¿Dónde hay baños acá? Ay, miren, qué bien. Madres. Ay, qué padre. A ver esto, ¿qué no se prende? Espérate, hijo de puta. Mierda, no hay luz. A ver, ¿no hay acá afuera? Ah, sí, aquí hay. No, amigas, pues no hay luz, amigas. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, veo a través del teléfono. Es que saben que quiero... Quitarme el retenedor, este... Ah, enjuagarlo. Ya, listo. Para comerme unos palitos de zanahoria. Genial. Ay, pinche chanuclita. Cómo suena. Ay, qué bonito está. Muy lindo. No, sí. Ay, no, está fría, ¿no? No. Está calientita. Está calientita, pero si lo sacas, empiezas a creer. No manches, yo soy súper friolenta. O sea, de hecho, hace poquito... Hace poquito, hace antier. Como pueden ver, el lugar estaba hermosísimo, estaba súper bonito. Y es aquí cuando ya dejé el teléfono. Ya dejé el teléfono para poder yo entrar al retiro al 100%. Dormí yo sola. Dormí yo sola también. Y yo así de, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios? Pero siempre me acordaba de qué haría guatechic, qué haría guatechic. Entonces, me costó un poco de trabajo. No grabé a ninguna chica porque se me hacía una falta de respeto. Yo no sé si ellas querían salir en el video o hice un live también. Entonces, yo no sé si ellas querían hacer live, querían salir en el live, ¿no? Entonces, no grabé a nadie. Y empezamos los ejercicios, amigas. Empezamos el día viernes. Y el día viernes estábamos haciendo unos ejercicios. Hay confidencialidad. Entonces, yo no les puedo platicar de qué eran los ejercicios. Ni les puedo platicar la problemática que tenían las demás chicas. Eso yo no se los puedo contar a ustedes. Pero sí les puedo contar un poquito de mi experiencia que fue maravillosa. El día viernes yo tenía mucho, mucho miedo. En eso, el doctor Salami, después de unos ejercicios, dijo, ¿quién sigue teniendo miedo? Y yo, yo tengo miedo, Salami. Dijo, pasen al frente. Y yo, mierda, debí decir que no tenía miedo. Me retractó. Nos pusimos enfrente de todas. Todas estaban en círculo. Nosotras estábamos en medio. Yo oí a algunas chicas que también dijeron que tenían miedo. Y me dijo, ¿qué puedo hacer para quitarte este miedo ahorita? ¿Qué podemos hacer? Y yo, de regresarme a mi casa. No, no puedes hacer eso. Estar en mi cuarto. En mi zona de confort. No, no puedes hacer eso. Y yo, fumar. María, tampoco. Entonces, no, mames. Me tuve que quedar con mi miedo. Y lo tuve que superar. Fue medio ansiedad. Pero, la verdad, este, por dentro de mí, ya había algo que se estaba como despertando. Como diciendo así. Entonces, oh, mucho miedo. Ese día nos asignaron a nuestras hermanas. ¿Qué eran nuestras hermanas? Bueno, son chicas con las que tenemos que estar juntas. Nos tenemos que apoyar. Y, por ejemplo, yo no puedo comer si mis hermanas no están comiendo. O sea, yo tengo que ir a buscar a mis hermanas para que comamos todas juntas. Y en sí también ellas no pueden comer si yo no como. Entonces, a mí me tocó Tere. Y me tocó Chapis, que fueron mis hermanas. Fuimos un trío. Y la verdad es que la super, super amé. Me voy a ir con Chapis. En octubre me voy a ir a su casa. En Halloween también me voy a ir con otra hermana que era Ivonne. Nos vamos a ir a su casa. Vamos a ir a una fiesta. La vamos a maquillar. O sea, no sé. La verdad es que hice una conexión bien linda con todas mis hermanas. Todas somos hermanas. Pero te ponen a dos chicas o a una chica para que sea tu body, ¿no? Que esté todo el tiempo contigo. El segundo día, amigas, a mí me dificultó un poco porque yo no dormí nada el día viernes. Porque a partir de todo lo que sucedió en mi vida, pues yo dejé de dormir. No sé por qué, pero yo dejé de dormir. Yo me dormía a las 4 o 5 de la mañana. Y empecé a tomar melatonina para poder acomodar mi horario. Porque yo dormía de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Entonces, teníamos que estar a las 8 ya en el desayuno. Y yo tenía que ser responsable. Y yo no podía llegar tarde porque a las 9 y media empezaban las actividades. Y si yo llegaba tarde, mis hermanas no iban a poder desayunar. Entonces, yo tenía que estar ahí a las 8. Y llegué bien desvelada. Bien cansada, pero con toda la actitud. Yo a la mitad del día, a las 12, a la 1, yo ya me estaba muriendo. Yo ya estaba cansada porque eran muchos ejercicios. Aparte de físicos, también eran mentales. Como de conexión, de encontrarte, de encontrar tus respuestas. Entonces, todo eso también te agota muchísimo. Entonces, yo estaba cansadísima, amigas. Me costaba muchísimo conectarme con mis emociones, con mi tristeza, con mi soledad. No podía. Entonces, Jess estaba ahí, que es una psicóloga que también es parte del staff del retiro. Y yo le dije, Jess, ayúdame porque yo no me puedo, Jess, Jess, ayúdame porque yo no me puedo conectar. Y me ayudó, me dijo a ver si era los ojos, me estuvo guiando. Y ahí fue cuando me pude conectar un poquito conmigo misma. ¿A qué me refiero con esto de conectar? A encontrarte a ti, a hablarte, a saber qué es lo que piensas, qué es lo que sientes. Encontrar esa cosa que te está deteniendo. Encontrar esa cosa que te está hablando todo el tiempo, que te está haciendo sentir mal todo el tiempo. O sea, encontrarlo. Hacer una conexión interna. Eso era lo que yo no podía. Aparte, la verdad es que la casa estaba maravillosa. Una alberca increíble. Había jacuzzi. Entonces, pues también yo decía, ¿cómo voy a estar triste? ¿Cómo voy a estar en mis problemas sacándolos ahorita cuando estoy en un lugar maravilloso? Estoy en un paraíso, ¿no? Ahorita lo que quiero es disfrutar, ¿no? Yo veía a las demás chicas que algunas sí estaban llorando. Algunas sí se estaban conectando muy cañón. Y yo no podía conectarme. Y yo estaba preocupada y estaba tensa porque decía, güey, yo sí quiero que me sirva el retiro. Entonces, si yo no me puedo conectar, no me va a servir. Pero Salami nos dijo, nos dijo a todas, que habían chicas que se conectan desde el principio. Hay chicas que se conectan el sábado. Hay chicas que se conectan en el último momento. Incluso hay chicas que no se conectan en ese momento y que se conectan después. Entonces, perdí un poquito el estrés y dije, si va a pasar, va a pasar. Tú déjate llevar, déjate fluir. Después nos tuvimos que meter a la alberca. Y también para mí fue un... Como un despertar, amigas. Porque yo tenía que ponerme traje de baño. Y ustedes saben que yo no me llevo muy bien con mi cuerpo. Pero mis hermanas me hicieron sentir segura y tranquila. Y me dijeron, ven, vale, métete a la alberca. No te quedes ahí parada. Entonces, me sentí muy bien. Me sentí acompañada. No me sentí juzgada. Y me metí a nadar con mis hermanas a la alberca. Y la verdad es que estuve muy, muy, muy feliz. Ariel, que era nuestro chef, siempre se preocupó por mí. Porque estaba haciendo una dieta. Entonces, May, la esposa del Dr. Salami, es una mujer maravillosa. Fue, para mí, fue como un bastón en este proceso de estos tres días. Me ayudó muchísimo sus palabras, sus abrazos, su consuelo. Ay, dejé tantas lágrimas en ese lugar. Abracé a tanta gente. Di tanto cariño que lo extraño mucho, la verdad. Después, así, después hicimos otros ejercicios bien intensos. Y eran de las críticas que te hacen, pues, las personas. Pero yo no me enfoqué como en las críticas que me hacían las personas de afuera. Los haters, YouTube, lo que sea. No, yo me enfoqué como en las críticas que me hacía la gente que yo quería. Que la gente que estuvo cerca o alrededor de mí. Y en ese momento, amigas, era un grupo de siete hermanas. Éramos tres grupos de siete hermanas haciendo los ejercicios. Entonces, en ese momento, yo me desperté. Yo me logré conectar conmigo misma. Porque yo veía, me veía reflejada en las otras chicas y me veía en su espejo. Y yo decía, güey, ¿cómo es posible que te digan esto a ti? ¿Cómo es posible? Y ella, sí, así me lo dicen. Y ella, su dolor, ¿no? Me enseñaba su dolor. Pero la verdad, no es fácil mostrarte vulnerable. Y mostrar tus pedacitos de tu corazón que están rotos. Entonces, me conecté muchísimo con ellas. Cada experiencia me hacía verme a mí misma. Y en ese momento, yo sentí que conecté con esas emociones. Esta noche, nos dormimos hasta las once y media por estar plática y plática y plática. O sea, la verdad, me la pasé maravillosamente. Al día siguiente, igual, las actividades iban a empezar a las ocho de la mañana. Así que nos teníamos que dormir temprano. Pero yo estaba feliz. Una chica tuvo su cumpleaños. Hubo pastel. Hubo helado. La comida era maravillosa. Ahorita les platico lo de la comida. Estábamos en el jacuzzi. También nos metimos al jacuzzi. Yo me fui a bañar. Porque, pues, son también ejercicios en donde te ensucias el cuerpo. Yo me fui a bañar. Después me fui a meter con mis hermanas al jacuzzi. Ay, maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Me fui a dormir. Ese día dormí. Ese día ya no hubo desvelos. Ese día ya no hubo... Que me tomé incluso la melatonina. Pero ella ni me la tenía que tomar. Yo me estaba cayendo de cansancio. O sea, como que lo saqué todo. Todo el esfuerzo físico. Todo el esfuerzo mental. Me dejó súper agotada. Entonces, en la mañana desperté. Y hasta yo sentía que me faltaba dormir. Todavía seguía bien cansada. Me tomé un cafecito bien fuertecito. Y continuamos con los ejercicios. Estos ejercicios del día domingo son los que para mí fueron un abrir de mi alma. Me conecté muchísimo más. El domingo yo pude conversar conmigo misma. Encontrar lo que quería. Porque fue un ejercicio con dos hermanas. Éramos tres. Entonces, quedarte callada. Encontrar esa aguja del pajar. Fue una cosa maravillosa. Saber para dónde quiero ir. Qué es lo que quiero lograr. Cómo lo voy a lograr. Para mí fue muy importante. Hicimos el ejercicio del renacimiento. Y después de encontrar nuestro motivo en la vida. Y guau. Yo ya me había conectado. Desde el día anterior. Así que esos los tomé con todo mi corazón. Salami me ayudó. Me puse a llorar. Porque no encontraba. Yo no encontraba qué quería. Yo no encontraba. No me escuchaba. Se los juro. O sea, me costó tanto trabajo hallarlo. Y era un para qué. Para qué. Para qué. Y era un ejercicio bien intenso. Se los dijo. Que no se los puedo platicar. Porque no les puedo robar a alguien más la experiencia. Pero. Era bien intenso. Sentía las voces aquí. Sentía toda la energía. Y yo decía. No lo encuentro. No lo sé. No lo sé. No lo sé. O sea. No lo sabía amigas. No lo sabía. Poco a poco lo encontré. Y dije. Guau. Esto es maravilloso. Necesito ir a los demás retiros. Porque fui a Fenidad Sagrada 3. De la tercera generación. Pero. Hay uno segundo. Que es este. Más avanzado. Que ya es como con. Físico. Ya es con frío. Con calor. Todo eso. Como para llevarte al límite. Quiero ir a ese. Mientras este me ayudó muchísimo. Me fui. Conociendo. A una Vale independiente. Me fui conociendo. A una Vale que ya sabía escucharse. Que sabía que quería. Cómo iba a lograr. Y para dónde iba a ir. A veces con miedo. Sí. Pero sabiendo controlar. Ese miedo. Y sobre todo. Conectarse con sus emociones. Porque yo no podía conectarme. La verdad es que me costó mucho trabajo. Me fui extrañando. A todas mis hermanas. Todas estamos en un grupo. Nos escribimos todos los días. Nos seguimos en las redes. Las que tienen redes. ¿Verdad? Porque pues no todas tienen redes. Este. Las extraño muchísimo. No me quería regresar. Yo. La chica que estaba pensando. Cómo cancelar. El último día. Yo ya no me quería regresar. Y quiero ir a más retiros. Quiero conocer a más mujeres. Para mí me ayudó muchísimo. Porque yo ya desconfiaba mucho. Yo siento que perdí esa conexión. De poder tener amigas. De poder tener esa conexión con otras mujeres. De poder confiar. De poder abrirme. De poder mostrar lo que tengo en mi pecho. Y que ellas me mostraran el suyo. Un grupo la verdad que muy ameno. Muy bonito. Entre todas nos hablamos. Nos dijimos nuestros problemas. Por qué estábamos ahí. También descubrí que hay chicas que han sufrido demasiado. Y si ellas pueden. Pues yo también puedo. Este. La comida. Ahora voy con los aspectos como. No sé. Del entorno. Miren. Eran. 22 chicas. Cada. Cada cuarto. Cabían cuatro chicas. Pero solo entramos tres chicas. Tenía baño propio el cuarto. La comida era deliciosa. Estaba incluido. Desayuno. Comida y cena. También el café. Las galletas. Palitos de pepino. Zanahoria. Jícama. Agüita. Todo lo que quieras. También está incluido. Agüita de sabor. Por ejemplo. El desayuno era así como. Frutita. Con huevito. Chilaquiles. Frijolitos. Juguito. Café. O sea. Súper rico. Súper delicioso. Les digo que había un chef. Y era maravilloso. La comida era así como. Pollito. En salsita. Con arroz. Hamburguesas con papas. La cena era lasagna. Abielado. Gelatina. O sea. Muy muy completo todo. No teníamos descansos. Muchos descansos. La verdad es que sí. Fueron ejercicios muy intensos. Desde las 8 hasta la súper tarde. Teníamos un poquito de descanso en la tarde. Como para comer. Y para descansar un poquito los alimentos. Pero ya. Era como. Sigue le dando. Sigue le dando. Sigue le dando. Entonces sí. Llegó un momento en el que todas estábamos bien agotadas. Pero muy contentas. De estar con. Pues en conviviendo. Me fui dándoles un enorme 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 abrazo. Las extraño muchísimo. Sus palabras. Sus lágrimas. Me ayudaron mucho. Sus llantos. Sus gritos. Ay. Es que yo necesito verlas de nuevo. Habían chicas también de otros países. No todas eran de México. Las invito a ir a un retiro. Nada más chequen bien qué retiro van a ir. Porque no todos son iguales. Este retiro la verdad es que todo el mundo tenía miedo. Cuando yo les dije me voy a ir a un retiro. Todos me decían no te vayas porque es una secta. Porque te van a hacer algo. Porque te van a manipular. Y yo también tenía como mis cositas ahí, mis onditas de iré, no iré. Pero amigas, un buen retiro te ayuda muchísimo. También vimos lo que era el duelo, las despedidas, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la alegría también. Y descubrí que pues yo vale, formo, no soy una sola vale. Pues yo vale, me conformo de varias vales. Entonces sí, está esta vale que está triste. Está esta vale que está pasando por una situación difícil. Pero también está esta vale que es mujer, que es amiga, que puede disfrutar de la vida. Que puede conocerse a sí misma, que puede ayudar. Entonces, soy como un cúmulo de cosas y a veces nos refugiamos en lo que nos está pasando mal. Y nos quedamos ahí y no nos damos cuenta de que tenemos más cosas y de que podemos abrirnos más, ¿no? Ay, estoy muy muy contenta, bebés. Entonces, esto les quería platicar y les quería enseñar el vlog y avisarles que pues voy a grabar un poquito más. Voy a empezar a subir así más cositas a este canal porque ya lo había abandonado. Y sobre todo ya había perdido esa conexión linda que tenía con ustedes que inició en mi canal en YouTube desde hace muchos años, ¿verdad? Yo ya no tenía, yo ya lo había perdido, yo ya lo había soltado. Entonces, quiero recuperarlo, quiero estar con mis niñas, con ustedes que amo tanto. Tenemos un grupo, nos platicamos nuestras cosas, tenemos confianza. Estoy aquí para ustedes si necesitan hablar, si necesitan que alguien las escuche. Recuerden que hacemos lives todos los días en Facebook. Nos pueden platicar sus problemas y ahí entre todas las conejitas las vamos a escuchar. Les vamos a dar un consejo, las vamos a ayudar en lo que podamos ayudarlas. Las que quieran entrar al grupo para tener pues un momento más privado, de más confidencialidad. Las cuidamos, las procuramos entre yo y las moderadoras. Y también pues nada, vamos a seguir aquí con los vlogs y con los videos. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que se reflejen en mí porque si tienen miedo de hacer las cosas, si se sienten que son muy dependientes, si sienten que no pueden salir de unas X o Y situación, que no tienen la fuerza, pues me vean reflejado y pues se puedan conectar conmigo a alguna emoción, algún sentimiento, ¿no? De soledad, de tristeza o de sentir que no puedes. Vean que si se puede, poquito a poquito, con la mano de Dios y con la fuerza del corazón, pasito a pasito, se llega a donde se necesita llegar, ¿ok? Les mando muchísimos besos. Yo soy Miku y nos vemos en el siguiente video. Bye. Besitos con Baba. Chao. Chao. Chao.